¿Qué es la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional? ¿Qué es la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional? De alguna u otra forma, digamos, anule la Asamblea Nacional, proceda a realizar alguna acción con respecto a la Asamblea Nacional. Y quería preguntarle, porque previamente usted había escrito un artículo en el que decía que al menos utilizar la palabra abolir era un disparate. Entonces quería que nos aclarara un poco cuál es exactamente el alcance que tiene esa facultad del presidente de la República respecto a la Asamblea Nacional. Bueno, gracias amigos de La Iguana. Gracias a ti que siento que eres uno de los periodistas objetivos que apenas quedan en el país. En primer lugar, yo quisiera decir que soy absolutamente consecuente con mis ideas y con mis principios. Eso que escribí exactamente es lo mismo que yo pienso. O sea, no se debe abolir el poder legislativo. Debe haber una gobernanza que permita, dentro del contexto de lo que es la política, resolver ese problema. La política, de acuerdo con la concepción de mil quinientos y tantos para acá, es la razón de Estado, pero la razón de Estado con prudencia y con equilibrio. Eso es la política. Entonces, eso implica una gobernanza. Y esa gobernanza, en las situaciones más difíciles y más controversiales, debe privar sobre cualquier acto que pudiera parecer o ser arbitrario. Hay que tolerarse. No hay otra manera de gobernar. Hay que tolerarse. Hay que entender las situaciones y tratar de buscar soluciones que le proporcionen al país tranquilidad, sosiego, paz hasta donde se pueda. Y en lo posible, que le satisfagan fundamentalmente sus necesidades vitales. Eso, de alguna forma, es la concepción, la vieja concepción romana de la política. Es decir, ellos lo llamaban pan y circo, pero no es pan y circo, es pan y paz. Usted también planteó en esa intervención, en el mausoleo, un tema que resultó muy polémico en círculos jurídicos y políticos, que es el tema de la preponderancia que tiene dentro de nuestra estructura de poderes la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Esto, me gustaría que también ahondáramos en eso, porque en una democracia participativa y protagónica como es la nuestra, donde se supone que vamos más bien casi que hacia lo asambleario, delegar tanto poder en un pequeño sector del país elegido indirectamente no es como una contradicción. El país de la constituyente, el país en el cual trabajó la constituyente, fue un país lleno de contradicción. Es más, en su momento Chávez dijo una gran verdad. Le decía a la oligarquía, entiendan que yo soy, en este momento, una manera de evitar que el país se desborde y pase por encima de ustedes. Y se los dijo claramente, muchas veces, de distintas maneras, y era así, porque las contradicciones fueron de tal manera que un país con poca conciencia política se dio cuenta que los pilares fundamentales de esa estructura, los dos partidos tradicionales, eran dos partidos que ya no tenían confiabilidad ni credibilidad, y buscaron una alternativa cualquiera que fuera. Pudo ser Chávez, pudo ser otro. Afortunadamente fue Chávez. Pero recuerda que ahí se jugaron alternativas como Irene Sáez. Ahí se jugaron alternativas como el gobernador del estado Carabobo, que era la expresión más exacta de la oligarquía. Que ahí todos los partidos, grandes, Acción Democrática y Copey, el socialcristianismo y la socialdemocracia, abandonaron a sus candidatos, candidatos de una extracción y de un compromiso total con sus proyectos para aferrarse a lo que ellos creían que era el único candidato que podía derrotar a Chávez. Y perdieron las elecciones. Eso te expresa una contradicción de una magnitud tal que todas las demás contradicciones pueden parecer pequeñas. La propia Asamblea Nacional Constituyente fue una expresión total de esas contradicciones. Ahí encontraba gente que apenas sabía leer y escribir. Encontraba gente que no tenía ninguna identificación con ningún proceso revolucionario. Encontraba muchos militares, incluso algunos de ellos con una concepción absolutamente fascista. Por eso la Constitución tiene contradicciones, sin lugar a duda tiene contradicciones. Pero había una unidad alrededor de todo esto que servía como de columna vertebral para evitar que las contradicciones fueran precipicios. Esa unidad fue, en primer lugar, el antineoliberalismo. El antineoliberalismo fue fundamental en la construcción de la Constitución. No hubo anticlericalismo, por el contrario, muchísimas de las concesiones que se hicieron en esa Constitución se hicieron en función del poder que para ese momento y para este momento todavía tiene la Iglesia en Venezuela. En función de eso, tratamos de buscar un criterio que le diera cierta solidez a esa unidad endeble que estábamos construyendo. Porque las constituciones no se construyen para un año ni para dos años, se construyen para muchos años. Y a esa unidad endeble que salía de ese conjunto de contradicciones, había que darle alguna solidez. Esa solidez era el Poder Judicial. Y dentro del Poder Judicial, la sala constitucional. Es decir, ¿qué es lo que nosotros previmos? Aquí hay, en esta Constitución, vacíos. Aquí hay, en esta Constitución, situaciones que no están resueltas hoy. Y que habrán de resolverse mañana. Aquí hay, en esta Constitución, flaquezas. Hay incluso desfiguraciones del derecho. Y a eso hay que darle orden. Y en algún momento, el orden tiene que dárselo el Poder Judicial. Y dentro del Poder Judicial, una sala, que es omnipotente, por llamarla de alguna manera, porque tiene la capacidad de regular las decisiones de las otras salas. La sala civil, la sala electoral, la sala penal, la sala social. Todas las salas están sujetas, en los criterios jurídicos y constitucionales, al criterio de la sala constitucional. Tan es así que se estableció un recurso que es novedoso, que es el recurso de revisión, mediante el cual tú puedes controlar las decisiones aparentemente definitivas de las otras salas. Por eso, por esa razón, pensamos que esa estructura podía darle a la Constitución cierta solidez, realmente no encuentro una palabra mejor, cierta solidez que le diera reafirmación en el tiempo a la Constitución. Porque realmente hay vacíos, y los vimos, los hemos visto durante todo este tiempo. Esa fue la razón por la cual esa sala constitucional apareció. Es más, se discutió si debíamos hacer un tribunal constitucional o una sala constitucional. Y conocíamos muchos de los que estábamos allí, incluso parlamentarios de la oposición en ese momento. El debate que se produce en los estados donde hay tribunal constitucional y tribunal supremo de justicia. Entonces, los dos están en el mismo nivel. Y los dos no son capaces de equilibrarse en algunos momentos. Por esa razón, dijimos, no, construimos el Tribunal Supremo de Justicia y ese tribunal constitucional lo convertimos en una sala. Y esa sala será lo que en otros lugares es el Tribunal Constitucional. Ahora, obviamente pareciera como una anomalía, como una situación anormal, el que una sala constitucional esté constantemente fallando, usted está constantemente tomando decisiones sobre una serie de aspectos en los que difieren un poder y otro poder. ¿Hasta cuándo cree usted que se puede prolongar una situación como esa? Volviendo un poco al tema que usted planteaba al principio de la gobernanza, de la necesidad de la gobernanza. Mire, yo creo que debe haber un sentido común que me parece que todavía no está en su mejor momento en el país. Y hay que buscarlo. Hay que buscarlo por el propio país, por el futuro del país. Independientemente de quién asuma posteriormente el poder, si se mantiene o no el actual gobierno o si viene a otro gobierno. Es necesario ese sentido común para ambos, tanto para el gobierno como para la oposición. Yo siento que algunas, muy pocas por cierto, decisiones de la sala constitucional han sido decisiones donde se ha buscado artificiosamente la manera de dejar sin efecto las decisiones tomadas por el poder legislativo. Siento que ha habido más abuso en el poder legislativo que en la sala constitucional. En una y otra han habido abusos. Pero siento que ha habido muchos más abusos en el poder legislativo. Porque es que el poder legislativo tiene unas funciones muy concretas. Yo lo decía en esa intervención a la cual tú hacías referencia. Las normas existen. Los abogados y los que manejamos con tecnicismo esta situación sabemos lo que una norma dice. Tú puedes utilizar la norma para otra cosa. Puedes darle otro sentido. Pero como dice la gente del campo siempre se le van a ver las patas al caballo. Porque tú estás buscando con la norma lo que la norma no ha perfilado como sentido, como regla, como disposición. Entonces buscas otro sentido. Buscar otro sentido a la norma técnicamente se llama desviación de poder. Estás desviando el poder de la norma. Estás buscando una cosa que la norma no dice y quiere fundamentarla en esa norma. Eso ha ocurrido en varias oportunidades. La ley de amnistía, por ejemplo, se vio muy claro. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el poder legislativo que tiene allí todas las personas que crearon las situaciones de ingobernabilidad y en donde se materializaron la mayoría de los hechos delictivos de lo que ellos llaman presos políticos se auto-perdone? Entonces, la norma existe, existe la norma de la amnistía, pero existe la norma de la amnistía para que con sentido común tú la apliques. Los romanos tenían y no estoy hablando de Roma por Roma mismo porque vengo de allá, sino que son clases que nos dan el derecho romano en la universidad. Ellos tenían un patrón. El patrón que ellos tenían para modelar esto era un buen padre de familia. Todo lo que haga un buen padre de familia para los romanos estaba bien hecho. De esa manera enfocaban metafóricamente al sentido común. aquí se han hecho muchas cosas de malos padres de familia. De padres de familia borrachos, de padres de familia drogados, de padres de familias que vienen de familias destrozadas por cualquier circunstancia, porque se divorciaron los padres, por cualquier cosa. Entonces, aquí se ha perdido el sentido, ese sentido común del padre de familia. Ojo, no solamente lo ha perdido el poder legislativo, yo siento que en algunos momentos lo ha perdido el gobierno y ha perdido autoridad y muy poco lo ha perdido la sala constitucional. No estoy pasándole la mano a la sala constitucional, quiero ser lo más claro posible. En la sala constitucional las cosas se estudian, se analizan y se le busca un sentido jurídico a la decisión. En la Asamblea Nacional, no, ahí explota un criterio político con una intervención de alguien que quiere ser más radical que el otro o que quiere lograr los objetivos más rápidos que el otro o que tiene intereses en ser presidente de la República o en dirigir tal cosa. Es decir, allí la desnudez política está mucho más abierta. en cambio que en la sala constitucional se perfilan criterios. Hay gente que estudia porque sabe que son decisiones en primer lugar que retratan la sala, en segundo lugar que los retratan a ellos y en tercer lugar que retratan un tiempo histórico y que eso queda porque eso no es política. Eso de alguna manera es jurisprudencia y sirve para el estudio del derecho. Algunas de ellas indudablemente las destrozarán en algún momento un aula de derecho pero una buena parte de las decisiones que ha tomado la sala constitucional están perfectamente ajustadas al derecho sobre todo porque han analizado la desviación de poder de la norma con la cual el poder legislativo ha pretendido crear una situación que la norma no aspira que la norma no pretende y eso se ve muy claro muy muy claro entonces yo pienso que una buena parte de las decisiones de la sala constitucional han estado ajustadas a esa a esa referencia del buen padre de familia no todas diciendo de dos o tres decisiones que me parecen que han sido manejadas más políticamente que jurídicamente pero bueno en definitiva la sala tiene ese poder en la constitución que no lo tiene el poder legislativo si se abusa del poder está abusando de un poder que la propia constitución le dijo tú interpretas tú decides tú resuelves sobre la constitución entonces está trabajando sobre una competencia que es perfectamente legítima no así el poder legislativo la competencia del poder legislativo no le permite interpretar tiene una función esa función está determinada en la constitución y lo que está en la constitución es lo que tú puedes hacer es decir lo que te está permitido hacer al salirte de allí perfectamente la sala constitucional puede decirte estás equivocado esto no es lo que tú debías hacer insisto ese equilibrio debe ser para todos no es un equilibrio simplemente para el poder legislativo el más desequilibrado en mi opinión no desequilibrado yo voy a utilizar una palabra correcta el más desesperado es el poder legislativo el más desequilibrado es el gobierno y el más equilibrado es la sala constitucional hablando de desequilibrio de padres degenerados usted se metió rápido en el debate político porque ya Ramos Alú lo insultó los Robertos dicen que el que no ha sido insultado por Ramos Alú no está en nada usted pasó dos días como medio día aquí tenía y ya Ramos Alú lo estaba insultando ¿cómo le parece ese retorno al debate político nacional? si mira una de las cosas terribles del debate político nacional es la mediocridad del debate difícilmente se puede salir de una situación política tan complicada y tan compleja con debates mediocres yo creo que el debate hay que elevarlo necesariamente hay que elevarlo a todos los niveles los discursos del presidente las respuestas del presidente las respuestas del presidente del poder legislativo el discurso de Diosdado creo que hay que elevar el debate hay que elevarlo no pensar en que sea un debate académico no estamos en una academia pero en primer lugar tienes que dar conceptos contenidos soluciones repuestas no improvisadas no provocando al contrario como si estuvieras jugándote una pelea en un ring o desafiando a alguien en un barrio ven que te voy a quitar la pajita del hombro pasa esa raya aquí te estoy esperando vamos a ver que vales más macho esa no es la solución el país este es un país afortunadamente pacífico muy pacífico muy tolerante muy comprensivo un país que afortunadamente tiene la salida del buen humor para todas las cosas y con eso en algunos momentos desaparece las angustias hasta en las colas esas colas horribles que se están haciendo para comprar comida tú ves que la gente hace un chiste yo recuerdo en la época del paro petrolero en aquella tensión del 31 de diciembre por ejemplo por decirte algo y la gente con 2 y 3 mil vehículos frente a una estación de servicio de gasolina y llegaba la gandola desahogaba mil vehículos y quedaban dos mil más y la gente esperando allí sin angustia ese país no existe en más ninguna otra parte del mundo en ninguna otra parte del mundo nosotros estamos bendecidos por ese país allí en los momentos más críticos la gente abría el maletero sacaba una mesa y se ponían a jugar la oposición y el gobierno ese país es un país que me decía el embajador de Colombia en su oportunidad cuídenlo cuídenlo ustedes no saben lo que tienen cuídenlo ese país lo hemos descuidado y aún descuidándolo el país está allí otro país en una situación como esta ya hubiera asaltado todo ya hubiera tomado decisiones de cualquier naturaleza y eso me permite hacerte una afirmación que para mí es muy importante sobre todo cuando uno está fuera lo ve con más facilidad ese país está por encima de sus dirigentes de todos sus dirigentes de los dirigentes del gobierno y de los dirigentes de la oposición ese es un país tolerante un país que espera y que espera con esperanza aún cuando la esperanza se agotó ellos inventaron otra esperanza y están creyendo realmente con esperanza por cierto he oteado he conversado mucho con la gente del pueblo y casi la percepción que tengo es un poco la percepción que hay en los Estados Unidos con Trump y con Clinton el 67% de los norteamericanos no quiere ni a Trump ni a Clinton pero tienen que votar por uno los dos en algún momento bueno aquí hay una situación parecida con la diferencia de que no hay Chávez aquí pasó eso en el momento en que Chávez ganó las elecciones o sea había una situación de crisis y había que escoger a alguien y escogieron a Chávez pero ahora no hay a quien escoger ni en la oposición ni en el gobierno entonces eso implica muchas cosas implica ver el país en un contexto mucho más allá de la política de la política esta que se usa todos los días de la política de engañar de la política de manipular hay que ver la política en el sentido correcto una de las cosas que yo he aprendido ahora estando fuera porque he tenido mucha oportunidad de leer y estudiar es la concepción exacta de la política de Maquiavelo a Maquiavelo se le ha pretendido destruir diciendo que era un hombre que no tenía ética era una persona que era capaz de todo lleno de ambiciones bueno para quienes no han leído Maquiavelo yo les diría que leyeran dos o tres biografías de Maquiavelo Maquiavelo murió pobre Maquiavelo no fue corrupto Maquiavelo estructuró una teoría de la política que es la que yo quiero concluir para expresarte con ella la respuesta que dejó sin efecto toda la política desde Cicerón hasta el año 1532 aproximadamente Cicerón y el discurso que había inicialmente con Cicerón y con los griegos era que el político tenía que ser bueno el dirigente político el mandatario el monarca tenía que ser bueno el príncipe tenía que ser bueno generoso noble dicharachero simpático etcétera etcétera y resulta que Maquiavelo descubre que sí que efectivamente el político debe ser así pero que el político tiene una realidad y esa realidad no es la de él y él resuelve con esa realidad y en esa realidad hay gente que no es noble hay gente que no es generosa hay gente que es ambiciosa hay gente que además que están al lado de él y que están resolviendo con él entonces en esas circunstancias él tiene que ajustarse a las realidades y trabajar con las realidades en un momento puede ser generoso y en otro momento a lo mejor no ser tan generoso ser menos generoso en un momento ser muy leal y muy noble pero en otro momento tener que ajustar y dar un golpe así lo hizo Churchill por ponerte un ejemplo importante y realmente pienso que de alguna manera Chávez lo hizo así entonces en esa circunstancia yo creo que es absolutamente necesario que que se encuentre una forma de entender a un país que está muy distante de lo que es la política en este momento ese país no cree en nadie es muy triste yo creo que esta situación es peor que la que se encontró Chávez porque en la que se encontró Chávez la gente creía en alguien creía en Chávez creía en alguien que podía resolver el problema pero en este momento no cree en nadie no cree en nadie y eso es terrible cuando cuando un país no cree en nadie porque ¿dónde está el líder? no hay líderes para este país por eso siento que el país está por encima de sus líderes ¿qué cosa interesante tiene este país en este momento que lo en mi opinión le permite tener vigencia dos cosas una es un país que resiste como resistió Cuba el país resiste eso es realmente importante en segundo lugar el país tiene en una buena parte conciencia política por lo menos después de Cuba en mi opinión es el país que tiene mayor conciencia política ¿por qué tiene mayor conciencia política? bueno mira ese país que se abstuvo en las elecciones de diciembre y no votó por el gobierno tiene conciencia política y el país que no concurre a las convocatorias que hace la oposición tiene conciencia política y no estoy diciendo con esto de que el país está de un lado o está de otro lado mira yo creo que ese país puede entenderse si no existieran los dirigentes políticos que tenemos el propio país se pudiera entender porque tiene nivel político la gente ha dicho que aquí hay mucho odio sí pero el odio está arriba como la nata en la leche los que odian son los dirigentes el país no odia este país no odia abajo no odia y entonces el país sí está esperando que esto se resuelva yo le he preguntado a mucha gente y que crees tú que va a pasar espérese doctor todo esto se resuelve lo que hay es que tener paciencia y prudencia pero esto se resuelve este país tiene mucha historia este país tiene mucha riqueza y esto se resuelve hablando de poderes superpoderes me gustaría que nos hiciera una evaluación de la situación del poder ciudadano en este momento y sobre todo del ministerio público le da cuenta pues de su de su trayectoria allí este ahí quienes piensan que en el 2002 cuando se superó la coyuntura del golpe de estado y quedaron en evidencia muchos de los que estaban allí dentro con posiciones políticas muy marcadas usted siguiendo tal vez la la pauta del presidente usted llegó con el crucifijo y perdonó a todo el mundo ¿cómo cree usted que está en este momento el ministerio público en ese sentido? es decir siendo que en medio de esta confrontación de poder pudiera ser interesante conocer esa 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 correlación de fuerza para llamarlo de alguna manera dentro de ese otro poder venezolano que es el poder ciudadano y específicamente la fiscalía esa pregunta es realmente bien interesante porque el poder ciudadano nace de aquella intervención que hizo Bolívar en 1819 en el Congreso de Angostura y que él llamó poder moral y que no fue rechazado como algunos dicen sino que los parlamentarios de aquella época resolvieron diferirlo no rechazarlo algo así como dijeron esta idea es tan avanzada para este tiempo que nosotros no somos capaces de digerirla y vamos a diferirla para que en algún momento recojan esta idea y fue y fue realmente lo que pensó Chávez recoger esa idea de ese poder moral que él llamó ciudadano para adaptarlo a la situación actual a mí me parece muy triste la la expresión de poder ciudadano que existe en este momento los tres órganos que lo componen pareciera que están como muy alejados del país el órgano para cumplir los derechos humanos que es el ombudsman tiene un discurso cada vez más distante es decir como como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo y no quisiera romper ninguna cáscara y al fin y al cabo se rompen todas porque las que no rompe él la rompen los demás o la rompen los demás contra él por decir algo la contraloría no tiene la digamos la textura que tenía la contraloría de Clodo Valdo Roussiano Clodo Valdo era un dirigente político de mucho tiempo un hombre absolutamente ajustado a principios morales que yo diría que eran rígidos y le dio a eso una textura y una contextura que con todas las diferencias políticas la gente le tenía respeto a la contraloría la fiscalía yo pienso que aún cuando se ha distinguido de las otras dos en una forma un poquito más positiva ha perdido como el objetivo país y está como centrada en una en una personalidad así como si estuviese construyendo el país que yo creo que debo construir y no el país que está no tanto construir sino porque la función de la fiscalía no es construir es regular yo veo por ejemplo lados flacos ¿dónde están los presos de la fiscalía? los presos de la fiscalía están en la gente que menos peso político tiene que menos peso económico tiene con excepciones evidentemente con excepciones de un tiempo esta parte yo creo que el país ha empujado a la fiscalía a tener que tomar decisiones y ha tomado algunas decisiones que vale la pena reconocerlo que siento que vale la pena reconocerlo pero de manera totalmente aislada absolutamente aislada el control por ejemplo sobre la OLP por parte de la fiscalía debe ser un control que no sea simplemente de declaraciones y además un control que implique una posición jurídica de fondo sobre el tema no una posición política de decir esto está mal o esto está bien sino entrar a discutir cómo debe resolver el problema de la inseguridad ciudadana tomarlo mira te voy a dar una primicia que que no sé cuánto me pueda costar pero no me importa cuando cuando Chávez estuvo en la situación más crítica de la inseguridad me dijo Isaías dame una solución para ver cómo resolvemos este problema y le dije páseme el CPC para la fiscalía para que lo dirija directamente la fiscalía reestructure todas las policías elimine las policías estadales que sirven fundamentalmente a los gobernadores y elimine y elimine la guardia nacional Chávez me dijo y tú crees de verdad que de esa forma se puede resolver el problema y le dije desde aquí si no es una solución al problema es una manera de abordarlo y de ver hasta dónde podemos llegar me dijo prepárame una reforma del artículo de la constitución para eliminar la guardia nacional y se lo preparé y se lo entregué me dijo le voy a dar unos retoques y te llamo a los cuatro días me envió me hizo llegar el retoque realmente era un poco la misma idea pero con mucho más sentido político de las cosas pero el segundo día después que me lo mandó me dijo no Isaías no puedo tomar esa decisión porque me tumba y bueno y eso se conoció o sea no se conoció esta historia que te estoy dando como primicio pero pero eso se conoció eso se se supo que había la intención de eliminar la guardia nacional el problema de la frontera había un problema de ese tipo con el cierre y sin el cierre el problema de la gasolina evidentemente no estoy diciendo que todos son así estoy diciendo que ha habido un descontrol que ha habido un descontrol y que no ha habido una manera de darle forma a eso es posible que en este momento sobre todo con el problema de la droga que nosotros tenemos dos drogas la gasolina y la droga entonces si tú no logras controlar esas dos cosas el país se te va de las manos yo creo que se tomaron decisiones importantes por ejemplo salir de de los mecanismos que tenían los Estados Unidos internacionalmente para controlar la droga fue una gran decisión de Chávez porque ahí solamente caían las mulas ahí nunca cayó alguien que tuviera peso político o que tuviera peso económico siempre las mulas las mulitas ¿no? y y era una forma más bien de penetrarnos ahora se han tomado algunas decisiones he visto algunas decisiones importantes incluso hoy o ayer acabo de ver que en Colombia se consiguió uno de los criminales del caso de Altamira sí y lo van a traer y y Venezuela ha enviado a Colombia creo que Colombia lo está haciendo en este momento en correspondencia y en solidaridad con esas decisiones que se han tomado Venezuela envió traficantes que se estaban buscando desde Colombia desde hace mucho tiempo hay decisiones que que en ese sentido son importantes pero esas decisiones sobre todo en materia de seguridad no se pueden resolver sin tomar sin tocar poniendo el dedo en la llaga en la llaga verdadera sí y y si eso mira es difícil bueno todo es difícil cuando se está gobernando pero tienes que intentar resolver las cosas como se pueden resolver las instituciones las instituciones pesan demasiado yo creo que en este momento una de las graves circunstancias que atraviesa el país es que por lo menos el parlamento no pueden ser los partidos que están en el parlamento debe ser el parlamento sí cuando el parlamento dice algunas cosas sobre el tribunal supremo mira dice algunas cosas en las cuales tiene razón donde se equivoca es en la manera de abordar el problema pero sí dice algunas cosas sobre las cuales tiene razón evidentemente ahí hay mucho pero muchísimo magistrado que no tiene capacidad para estar al frente de las responsabilidades que tiene bastantes no estoy hablando de uno o dos estoy hablando de bastantes hay unos que son brillantes y excelentes y que pudieran ser gente que sirva de referencia y de ejemplo al mundo como magistrado por honestidad por derecho etcétera pero no es totalmente lo que se expresa de esa forma yo le tengo mucho respeto por ejemplo al Consejo Nacional Electoral mucho mucho respeto creo que es el poder que en Venezuela tiene la mayor significación y un poder nuevo difícil construido también por las ideas del libertador conforme a la constitución de 1826 de Bolivia pero cuando tú te paseas por el poder judicial sobre todo yo que soy abogado y ejercí 30 años oye vale eso es que que te da miedo no me refiero al Tribunal Supremo a todo el poder judicial por ahí no pasó la revolución nunca jamás creo que Miquilena impidió que pasara la revolución por ahí y después alguien que sustituyó a Miquilena siguió impidiendo que la revolución pasara por ese poder judicial en el poder ciudadano el poder ciudadano debió ser un poder ciudadano para abordar crisis como la que vive el país en este momento es el poder además ideal para eso porque debiera ser el poder moral y alguna gente con quien ha hablado me dice mire doctor ese poder menos mal que no se llama moral porque nosotros le hubiéramos dicho poder inmoral entonces ¿qué te queda? te queda el ejecutivo yo creo que Nicolás ha hecho más de lo que él podía hacer mucho más me parece que que sin decir decirte que es Chávez ni nada de eso pero sustituir a Chávez en un país como este que haya durado hasta donde haya durado creo que ha hecho mucho más de lo que de lo que humanamente él mismo creía que podía ser es decir ha aparecido en él otro Nicolás con el cual complementar al anterior con esto no estoy diciendo que sus decisiones son correctas y que son las mejores no creo que no se ha rodeado bien si él tuviera mejores asesores la situación de él y del país y del chavismo y del legado del chavismo fuera mucho mejor pero bueno en todo caso todos estamos siempre aprendiendo aquí todos cuando yo fui a la fiscalía nunca había sido fiscal tuve que aprender sabía un poco de derecho penal conocía bien el derecho procesal pero bueno pero es difícil esa es una de las cosas que yo siempre le digo a la gente mira el problema no es que tú seas un teórico de tal cosa tú sobre el escritorio puedes resolver cualquier cosa pero montate montate en el gobierno y empieza a trabajar para que tú veas lo difícil que es eso porque cuando la gente cree que tú tienes mucho poder y que tienes todo el poder del mundo eso es falso el poder lo tiene la iglesia el poder lo tiene el sector financiero el poder lo tiene la industria el poder lo tienen los imperios fuera del país incluso el pueblo mismo ejerce depresión entonces tú lo que tienes es una pequeña manera de administrar el poder el pequeño poder que tú tienes para ordenar el poder real que es ese que está afuera si no tienes sentido común si no tienes un buen padre de familia metido en la cabeza aquello se te vuelve un desastre bueno ya para finalizar esta conversación tan interesante de verdad no quiero desaprovechar la oportunidad de hacerle una pregunta que siempre he querido hacerle y que se refiere a su actuación pública del día 12 de abril del año 2002 cuando usted salió supuestamente a renunciar al cargo de fiscal general de la república y denunció el golpe de estado que estaba desarrollándose y generó una cohesión a nivel de las masas chavistas de la gente que estaba reclamando la vigencia de la constitución quería preguntarle un poco que nos contara un poco cómo fue esa experiencia en ese momento que usted estaba haciendo eso qué creía que iba a pasar o que iba a pasarle a usted específicamente y que iba a pasar en el país a propósito de esa declaración la historia es larga voy a tratar de resumirla porque es larga Chávez y yo nos reunimos a comienzos de marzo para hablar sobre el golpe Chávez estaba bien enterado y quería enterarme del golpe Chávez lo veía como un golpe irremediable es decir el golpe va a venir y no hay manera de atajarlo sí veremos cuando se produzca cuáles serán las circunstancias en las cuales nos podemos mover para para salir lo más lo menos golpeado posible y me dijo una cosa que me conmovió mucho me dijo Isaías tú estás aquí porque yo te convencí para que te vinieras conmigo porque tú estabas metido tanto en tus cosas de de tu escritorio y y de tu derecho que realmente yo fui el culpable de que tú te metieras en estas cosas y como el golpe es un golpe irremediable y no sé qué consecuencias va a tener yo quiero contigo decirte lo que en este momento más me conmueve para mí este golpe que viene me parece que es injusto que afecte a dos personas que eres tú y mi papá y yo te quiero señalar que si tú renuncias a la fiscalía yo te entiendo que renuncias a la fiscalía porque bueno esta no era tu vida pues tu vida te la cambié yo le dije no presidente yo estoy metido en esto antes que usted mucho antes que usted y no estoy aquí porque usted me sedujo estoy aquí porque creía que o creo que esta es una oportunidad para Venezuela y para la historia del país y para la lucha política yo aquí me quedo yo de aquí no me voy no crea que yo estoy engañado no crea que yo no sabía los riesgos que iba a correr aquí aquí yo me voy a quedar esa conversación con Chávez jugó un papel determinante a la hora en que se produjo el golpe de nuevo se me vino clarita así como como diciendo y porque estoy yo aquí pues o sea es que aquí es por casualidad o por causalidad sí y en ese momento Geneisa me dice doctor hay unos periodistas que lo quieren entrevistar ellos tienen la información de que usted va a renunciar los recibe y le digo déjame pensar eso me lo dijo Geneisa como a las 9 y media 10 de la mañana como a las 11 le dijo los voy a recibir pero no los voy a recibir abajo súbelos y los voy a recibir en el salón que quedaba frente a mi espalda y me dijo Geneisa no sé qué es lo que va a decir ni quiero que me lo diga pero le voy a dar dos consejos de periodista uno no deje que lo grabe si lo graban lo editan y no se sabe después qué es lo que van a editar y el otro consejo es que comience hablando no espere que le pregunte porque si espera que le pregunte las respuestas van a ser las que los periodistas quieren y evidentemente los dos consejos fueron muy buenos yo los puse en práctica yo empecé hablando y empecé recordando toda la situación y bueno al comienzo le dije no quiero que me editen me transmiten en vivo subieron las ondas etcétera las microondas y se comprometieron a transmitirme en vivo para ellos yo iba a renunciar estaban absolutamente convencidos tenían la información de que yo iba a renunciar al cargo y no sé si hasta pensaban que me iba a sumar al golpe porque ya había renunciado sin sumarse al golpe había renunciado el presidente del tribunal supremo y bueno se pensaba también que yo iba a renunciar cuando yo llegué a dar las declaraciones yo te confieso que no tenía ninguna idea de para dónde iba solamente iba a desmentir que Chávez había renunciado porque además me costaba envié unos fiscales los fiscales tuvieron la oportunidad de entrevistarse con un fiscal militar la fiscal militar vio a Chávez habló con él le dijo que no había renunciado Aristóbulo me había dicho que no había renunciado otros parlamentarios y ministros que estaban con Chávez me habían dicho que no había renunciado y a pesar de que yo había oído las declaraciones de Lucas a las 3 de la mañana a Lucas lo conozco bastante bien desde Maracay y yo estaba seguro de que Lucas no era un traidor totalmente entonces por alguna razón Lucas estaba diciendo aquello pero había algo que me parecía como en un puzle como en un rompecabezas me faltaba una pieza que no sabía cual era aquí hay algo que yo no entiendo esto no es lo que está pasando que cosa será esto y conozco a Chávez eso me dio me daba a mí una gran capacidad para decidir porque conocía muy bien a Chávez Chávez no era un hombre de renuncia si renunciaba ponía condiciones o sea yo renuncio con unas condiciones y así puedo renunciar por lo demás cuando leyeron la renuncia nunca mostraron la firma si tú viste en televisión te recuerdas los hechos leían la renuncia pero no la mostraba no estaba firmada por nadie bueno todo ese conjunto de cosas me dieron vuelta más la conversación que tuve con Chávez y entonces yo dije bueno aquí este la última posibilidad de decirle a este país ahorita que que me están viendo todos porque no deje que me grabara la única y la última oportunidad de decirle al país lo que está pasando a mí no me pasó por la cabeza que me fueran a matar no me pasó por la cabeza que tampoco aquello fuera a dar un alerta y que se fuera a producir lo que se produjo no te confieso que para mí fue ser consecuente conmigo mismo ser consecuente con la causa con la cual estaba comprometida y no pensé en absoluto que aquello me fuera a implicar ningún riesgo de ninguna naturaleza es más la entrevista dura una hora cinco minutos y a mí me cortaron a los tres minutos diecisiete segundos aproximadamente un error de ellos si ellos no me cortan no convenzo al país porque ellos han podido dejarme hablar y después decir que yo estaba loco en fin cualquier cosa pero cuando me cortan entonces la gente se da cuenta de que yo estoy diciendo lo que está pasando y que ellos no quieren que nadie sepa lo que está pasando entonces el corte de ellos más lo que yo dije y además lo dije con mucha serenidad con mucha convicción sin ninguna angustia no tenía ninguna angustia interior fue suficiente para convencer a la gente de que estaba diciendo la verdad y faltaba eso yo recuerdo que Belisario Landis me dijo Isaías tú no sabes qué favor nos hiciste a los militares porque nosotros no sabíamos si Chávez había o no había renunciado después que habló Lucas entonces cuando tú lo dijiste nosotros llegamos a la conclusión no no ha renunciado este si lo está diciendo lo está diciendo porque lo cree porque no está mintiendo no está manipulando nada lo cree y tiene elementos de convicción y entonces me dijo Belisario y nosotros hicimos una revolución de celulares inmediatamente llamamos nos pusimos de acuerdo y se consolidó el grupo militar que estaba al lado de Chávez que hasta ese momento no se había consolidado entonces eso permitió y la gente evidentemente la gente en la calle reclamando su presidente reclamando su voto la señora esa que dice yo quiero mi voto mi voto no lo voy a perder bueno todas esas manifestaciones tan humanas y tan espontáneas y un pueblo además que estaba consciente que estaba obstinado de tantos desastres anteriores salió a defender su su democracia pues bien y ¡Gracias!